INTE INFORMA PODCAST Información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Los fitoquímicos son compuestos bioactivos naturales derivados de las plantas y se destacan por sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes que ayudan a combatir las enfermedades, promover el rendimiento y potencian la inmunidad innata de los pollos El INTA investiga y promueve esta alternativa al uso de los antibióticos por su eficiencia y por sus beneficios Mariano Fernández Millacagua, investigador del Instituto de Patología del INTA Castelar y coordinador del proyecto disciplinario Resistencia a los Antimicrobianos y Desarrollos de Alternativas, nos contó más al respecto Hace ya unos cuantos años la industria local, también la industria a nivel global empezó a cambiar el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento por diferentes alternativas y de entre las alternativas que surgieron inmediatamente como herramienta válida se focalizaron muchas empresas en el uso del fitoquímico básicamente porque se tenía la idea de que los fitoquímicos tenían actividad antimicrobiana históricamente lo hemos usado en la medicina tradicional por sus capacidades antimicrobianas y reemplazando los antibióticos que a su vez también tienen capacidad antimicrobiana se empezaron a utilizar con buenos resultados la realidad es que bueno, cada vez se hizo más masivo el uso se valió el uso también con mucho conocimiento científico por detrás y hoy en día es una de las alternativas de elección de muchas empresas aseverás que para prevención el bienestar de animales y el uso correcto de las vacunas es clave, ¿por qué? Bueno, básicamente porque lo que estamos tratando es de mejorar la productividad pero acompañando con el bienestar de los animales ambas cuestiones están totalmente relacionadas con la salud del animal entonces, si uno tiene buenas vacunas y las aplica de forma correcta ahí se está sacando uno de los grandes problemas que pueden aparecer de encima y lo otro es el uso de aditivos bien seleccionados esto nos provee una salud intestinal ideal para el animal o buena y esto a su vez es uno de los componentes fundamentales tanto de la parte nutricional como de la salud general del animal entonces, estos aditivos que terminan siendo el alimento son los que nos van a proveer una buena base sólida para prevenir cualquier tipo de problemas que puedan surgir desde el intestino También se habla, Mariano, que los fitoquímicos tienen una capacidad increíble para mejorar la defensa ¿Cómo es esto? Muchos fitoquímicos tienen propiedades antioxidantes digo, esto que parece algo que uno siempre nombra como algo que existe ahí es fundamental para mantener un balance de las células del organismo y prevenir que ante situaciones de estrés o ante situaciones en las cuales pasa algo malo el organismo pueda reaccionar de la mejor forma si este estado antioxidante en el propio animal está desbalanceado, por ejemplo en el intestino termina produciendo un daño mayor de que si nosotros pensamos mantener ese estado balanceado entonces, muchos de estos fitoquímicos por ejemplo los polifenoles que están en estos fitoquímicos o en las plantas uno normalmente puede consumir tanto el humano como los animales provee esta capacidad antioxidante que hace que, bueno todas estas cosas que estamos hablando no sucedan y uniéndolo de los fitoquímicos con los aditivos muchos de los aditivos de elección hoy en día terminan siendo fitoquímicos Por último, Mariano, sabemos que hay un caso exitoso que es el de Granja Tres Arroyos ¿Qué ha pasado acá? Bueno, Granja Tres Arroyos es una empresa de las mayores productoras de carne y lo que han hecho es, como muchas otras empresas es una transición hacia el no uso o la reducción del uso de antimicrobianos y ellos han utilizado muchas estrategias entre las cuales nosotros los tuvimos dando soporte para la evaluación de hecho tenemos algunos trabajos en conjunto publicados sobre el uso de fitoquímicos en sus granjas y esto ha sido un trabajo que llevamos ya varios años con ellos acompañando su trabajo cotidiano y lo que hemos logrado fue generar información útil tanto para ellos como para nosotros para entender un poco más cómo funcionan estos aditivos y cómo se pueden utilizar en forma más deficiente ¡Hey! ¡Hey!